La Guardia Costera de los Estados Unidos anunció la llegada de un grupo de 25 balseros cubanos. Pero en este caso, además de las personas mayores, venían siete menores. Venían niños en este grupo. Vamos a ver las primeras imágenes difundidas por la Guardia Costera de los Estados Unidos que informó, según el jefe de patrulla, el agente Walter Slosar, que sucedió hoy, este lunes. Fueron tomados en custodia 25 migrantes de Cuba después de llegar en un barco pesquero a Cayo Oeste. Son siete jóvenes acompañados por su familia en el grupo. No había heridos. Vamos a ver las imágenes. Aquí están. El momento en el cual son procesados. Un video de solo 10 segundos. Ahí tenemos la foto de la embarcación en la cual salieron estos migrantes desde Cuba. Se las quiero mostrar. A lo mejor usted los reconoce. A lo mejor usted los identifica. A lo mejor usted sabe de quién se trata, de dónde salieron. Ahí están las imágenes. Quiero que las mire nuevamente. Porque estamos hablando de este grupo de 25 balseros que, repito, ahí estamos viendo al menos tres menores en este grupo. Vemos a varias mujeres. Otro menor, otro menor. Vemos cinco de los siete menores y varias mujeres. Todos, según la Guardia Costera, pues son familias. Lo que sucedió este lunes venían en esta embarcación llamada Río Azul. Y esto sucede cuando estamos viendo que en las últimas horas también la Guardia Costera de los Estados Unidos informó la repatriación a Cuba de 47 personas que fueron interceptados en varias operaciones. Tres en los callos de la Florida. La repatriación se produjo este sábado. Varios de estos migrantes pues fueron detenidas en estas tres operaciones. Dice aquí que el guardacosta en lo que va de año fiscal y quiero mostrarles estas cifras nuevamente porque son impresionantes. Estamos hablando de que hay un éxodo de balseros cubanos y esto ya es una cifra récord. Es la mayor cantidad desde el año fiscal 2016, donde todavía existía la política pies secos, pies mojados. En total, dos mil seiscientos veintiún cubanos han sido devueltos a la isla. Recordemos que el número de balseros, mucho la pregunta que más ustedes me hacen. Daniel, ¿qué pasa con el balsero cuando es detenido por la Guardia Costera? Pues bueno, en el noventa y nueve punto nueve por ciento de los casos es devuelto a Cuba. Un mínimo por ciento mínimo le hacen entrevista de miedo creíble. Y si la prueba es enviado a Guantánamo para proseguir su caso allí, la realidad es que el noventa y nueve por ciento de los balseros termina cuando es interceptado, termina siendo devuelto a Cuba. Quienes no son devueltos y por eso no digo el cien por ciento. Los que tienen algún tipo de situación médica. ¿Qué sucede con el balsero que toca tierra de los Estados Unidos? Lo hemos hablado siempre con con los abogados. El balsero que toca tierra norteamericana. El único camino que le queda es aplicar al asilo político, es ser procesado en un centro de detención y puede correr con la suerte de salir con un parón. Pero ese es en el menor de los casos. Entonces quería quería mostrarle estas imágenes y por supuesto, si ustedes identifican a estos balseros. Había siete niños, siete menores. Para mí quizás es de la no recuerdo, no vamos a generalizar, no recuerdo otro momento donde haya visto un grupo de tantos menores llegar a los Estados Unidos en balsa desde Cuba. Y esto nos habla de del sacrificio, del riesgo, del peligro y de cómo las familias prefieren exponer a sus hijos a eso antes de quedarse en Cuba, aún sabiendo de que no hay un beneficio para los balseros cubanos. Tienen que luchar el asilo político. Y se los repito una y otra vez, sencillamente y llanamente, porque la propaganda del régimen cubano les dice que los balseros tienen beneficio. Y no es así. Dice Dani Chávez. ¿Qué pasa con el asilo después del 31 de mayo? No ha pasado absolutamente nada. No sé a qué te refieres. Daniel, por fin el I220A lo aprobaron como un parol. Jorge Luis, nunca te lo van a aprobar como un parol. Empecé aclarando eso. Lo que se está buscando es que te lo aprueben, no como parol, sino como entrada tras inspección que te daría, te daría la posibilidad de aplicar al ajuste cubano y tener la residencia. Recuerde que la lucha de los abogados no es que te lo consideren un parol, es que te lo consideren entrada tras inspección. Porque podría decirte, bueno, lo aprobaron como un I94, que es una entrada tras inspección, es exactamente igual. Es ahí donde está el punto. Yusimi, saludos. Edisney, ¿es verdad que por piedras negras están deportando a cubanos? No he escuchado eso. Marlon Morfa, saludos amigos, saludos para ti. Saludos, Daniel, desde Cuba. Quisiera saber si la embajada americana está funcionando para visas de turismo. No, Ileana Baez no está funcionando para visas de turismo. Apenas está funcionando para los visados de la reunificación familiar. Bendiciones para Liubis Molina. Gracias. Yusimi, saludos y bendiciones. Gracias por tu programa. Harold, saludos, Daniel. Soy Nicaragüense y salí con un parol de 60 días y me dieron un celular. El viernes lo entregué y pregunté por el parol y me dijeron que eso ya no me sirve, que solo era para que me sueltaran. Harold, te propongo. Mira, con ese parol, al tú no ser cubano, no te sirve para el ajuste cubano. O sea, para aplicar a la residencia el año y el día. Pero tiene otros beneficios. Yo te sugiero que veas a un abogado de inmigración para que te explique. Hola, para aplicar al asilo, ¿recomiendas a los notarios? Mayosnai, hemos hablado de eso un montón de veces. Tengo muy buenos colegas y muy buenos conocidos que son notarios. Que no se entienda esto, que es un llamado en contra de los notarios. Pero te voy a hablar muy claro porque para eso es tu pregunta. Yo no recomiendo, yo no recomiendo a los notarios por una sencilla razón. ¿Por qué yo no recomiendo a los notarios? Porque el notario no se hace responsable de lo que usted va a poner en su aplicación. Sencilla y llanamente. Yo puedo ser notario y no tengo el conocimiento de la ley. Cualquiera puede ser notario. Tú recomiendas a cualquiera para hacer tu caso de asilo. Te lo dejo ahí. Iliana, saludos desde Cuba y bendiciones. Gracias por estar cerca de nosotros. Joan, Daniel, ¿es verdad que ya comenzó la nueva regla del miedo creíble? Sí, ya comenzó desde hace semanas. Ahora la aplicación es muy lenta. Ahí leemos, ¿cuántos días puede pasar una persona detenida? Hasta 180 días. Y si el gobierno considera que todo es un peligro, puede ser mucho más. Maribel, saludos. Catisley, hola Daniel, gracias a Dios. Ya estoy en los Estados Unidos. Gracias, qué bueno saber eso. Mucha suerte. Vamos a continuar. Vamos a continuar con otros temas. Repito, impresionante, impresionante la llegada a territorio de los Estados Unidos de este grupo de balseros. Les pongo las imágenes. Vinieron en esta embarcación, Río Azul, un bote de pesquero de madera. Venían 25 personas ahí. Entre ellos, siete niños. Si usted conoce a alguien de estos, si es algún familiar, por favor, comuníquese conmigo. Escríbame al 305-515-0669. Vamos a estar pendientes de esto. Habla del éxodo de la crisis que hay en Cuba. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Como siempre, es un placer leerlos. Gracias por estar ahí y gracias por formar parte de este programa que, repito, lo hacemos siempre. De lunes a sábado. Alrededor de la 1. Alrededor de la 1 y 15. 1 y 20. Vamos a continuar con otras informaciones. Pero antes, vamos a leer algunos de sus mensajes.